Bienvenidos y bienvenidas. Hoy hablaremos un tema se trata de las técnicas de trabajo grupal adaptadas al género y a la edad. Tenemos la pubertad. Los motivos que impulsan a este grupo a asociarse según se cada son entre otros los siguientes. La evasión que es ese deseo del pubert de escaparse del mundo del hogar en los que entra permanentemente en conflicto más aún con los adolescentes. Es esa necesidad que tiene de agruparse con personas que tienen necesidades iguales e idénticas aspiraciones. Otro motivo que impulsa a los puberes a asociarse es la necesidad de sentirse aceptado, de formar parte de un grupo como una necesidad o condición sustantiva para gozar de bienestar. La asociación gregaria le permite o le impulsa a asociarse para formar parte de un grupo como medio para recuperar la seguridad que la va perdiendo cuando se aleja del hogar. En este grupo es importante el juego, el deporte, la diversión porque lo liberan del tedio y más aún le permiten distensionarse de ese estado de ánimo que muchas veces es deprimente. Una de las técnicas apropiadas para la aplicación de este grupo es el acróstico que no es sino una composición poética que leídas las letras iniciales de cada verso en sentido vertical forman un vocablo o una expresión. ¿Qué pretende la aplicación de esta técnica? Desarrollar la creatividad y utilizar las palabras de manera significativa. Una recomendación importante es que el guía del conductor sea de manera permanente. Se ha elaborado un acróstico que me voy a permitir leerlo. Converse con Dios cada día, recurra a la Biblia diariamente, instruyase en la mayordomía cristiana, sea lleno del Espíritu Santo, testifique a otros de Cristo, obedezca a Dios a cada instante. Si leemos las iniciales de cada verso de manera vertical, la palabra que se ha construido en el acróstico es Cristo. Los motivos que impulsan a los adolescentes a agregarse es precisamente el sentirse libres para expresar sus sentimientos y emociones. En esta etapa se encuentran ya un poco más cohesionados en el grupo. El grupo le permite al adolescente adquirir algunas habilidades que le serán de mucha utilidad para la buena adaptación futura. El adolescente busca en el grupo estima, aprecio, querer a otros, dar libre curso a su deseo de amar, es decir, vivir una amistad profunda. Se ha seleccionado la técnica lluvia de ideas, que consiste en un trabajo intelectual integrado por 8 o 10 personas. Como se trata de un ambiente informal, de libertad y de confianza, se les permite pensar a los adolescentes en alta voz sobre un tema o problema, emitir sus criterios, opiniones sin temor a equivocaciones. Esta técnica permite desarrollar la capacidad creadora, promover la búsqueda de nuevas soluciones, desarrollar el pensamiento divergente que es la base de la creatividad y fomentar la imaginación. ¿Cómo se da este proceso? Una vez presentado el tema o problema de estudio o motivo de la técnica propiamente, se permite registrar indiscriminadamente los criterios emitidos por sus integrantes. Como podemos observar en pantalla, se ha elegido una imagen que represente a un grupo de personas donde están emitiendo sus criterios. Luego, encontrar esas ideas brillantes o suposiciones lógicas que generen una crisis cognitiva en sus integrantes, para luego hacer un comentario del contenido y aceptar nuevos aportes que enriquezcan la comprensión entre sus integrantes, para finalmente registrar ideas principales y emitir las conclusiones. Otra técnica también muy importante que se puede aplicar a este grupo de personas es la técnica exegetica o lectura comentada, que consiste en leer un texto y comentarlo. Permite desarrollar el hábito de la lectura, hacer una discriminación entre las ideas principales y secundarias, desarrollar la capacidad de expresión oral, superar la timidez de intervención frente al grupo y desarrollar la capacidad razonativa y crítica. ¿Cómo se da este proceso? Primeramente se debe seleccionar y preparar el texto motivo de estudio, luego delimitar los párrafos en ideas completas que serán leídos por los alumnos. Como podemos observar en pantalla, se ha seleccionado igualmente un grupo de personas que se asume están haciendo una lectura silenciosa para luego entrar en una lectura comprensiva y expresiva de los párrafos seleccionados, para finalmente hacer un comentario del contenido, extraer las ideas principales para emitir las conclusiones respectivas. Los jóvenes. La juventud es la mejor etapa de la vida para el aprendizaje intelectual. El pensar logra frenar los excesos de la fantasía y el joven es capaz de dirigirse objetivamente a la realidad, es decir, percibirla tal cual es esta. El pensar y el querer han adquirido un dominio para dominar los sentimientos, emociones, estados de ánimo que en esta etapa ya han sido más o menos estables. El grupo le ocasiona o le ayuda al joven a desarrollarse de una manera más efectiva, a tal punto que algunos expertos definen a la juventud como el producto del ambiente sociocultural. Una de las técnicas aplicadas a este grupo de jóvenes es la técnica de la discusión, que consiste en una interacción verbal de personas donde se reúnen para elaborar una actividad común e intercambiar ideas para solucionar a los problemas propuestos. Es también una técnica muy motivadora y socializante porque permite el respeto, la cooperación, la tolerancia, la reflexión, el análisis crítico, aceptar o refutar ideas con argumentos o con fundamentos. Los objetivos que pretende esta técnica es reforzar los aprendizajes de temas tratados y establecer conclusiones globalizantes. Gracias.